Una de las cosas que es realmente liberadora al interiorizar es que estás jodido, no importa lo que hagas. Llevo en recuperación desde hace casi dos años ahora, y esto realmente cambió mi vida. Ya sabes, entrar en los doce pasos. Y sé que de eso va tu libro. Una de las cosas que me quedó grabada a fuego es que la gente estimable hace cosas estimables. Y es como cuando tienes esa opción de hacer algo bueno. Es mejor que el alcohol, hombre. Sí, lo es. Eso de que la gente estimable hace cosas estimables es como si quisiera averiguar algo de lo que estás haciendo en tu vida que merezca no emborracharse y cagarla, ¿verdad? Haces cosas estúpidas cuando estás borracho. Te haces daño, pones en peligro tu salud, es muy duro para la gente que te rodea. Tiendes a convertirte en un mentiroso y te jode la vida. Necesitas algo mejor que eso. Tienes que construir algo así dentro de tu propia vida. Así que tal vez necesitas ir, ya sabes, a hacer un viaje aventurero ahora. Y luego tienes que tener algo ahí que sea atrevido para reemplazar eso. Estaba experimentando con la cocaína y sacrifiqué una muy buena oportunidad de trabajo. Planeé estar ahí por el trabajo y lo siguiente que hice fue pasar la noche consumiendo cocaína. Así que me di cuenta. De acuerdo, esto se me está yendo de las manos. Estoy seguro que cuando decidiste dejar de beber, debiste pensar que esto no era bueno. Pensé que no sería divertido. Pensé que no le gustaría a la gente. Pensé que no sería capaz de conocer chicas si no bebía. O ya sabes, consumía drogas o... Así que eso era a lo que temía renunciar si dejabas de beber. ¿Qué temías que pasaría si seguías bebiendo? Tenía miedo de no alcanzar mis sueños. Tenía miedo de acabar siendo un drogadicto. O de morir mientras dormía. Algo así como morir bajo la influencia. Así que tenías miedo de morir o volverte adicto. ¿Cómo hubiera sido la vida para ti si fueses adicto? No tendrías una carrera nunca más. Así que habrías renunciado a todo eso y habrías fracasado. Habría sido miserable. Habría sido un infierno. Exactamente es así. ¿Por qué dejar de beber? Para no acabar en el infierno. ¡Ey! Es una razón. Hay una razón para parar. Y entonces, si haces que ese infierno sea real. Aquí están todos los detalles del infierno personal. Sí, evitémoslo. Así que entonces tienes algo de lo que oír. Un infierno. También vas a descubrir quiénes son tus amigos. Porque si estás empezando a poner en orden tu vida. Y tienes amigos que se oponen. Eso no son tus amigos. Son solo gente que conoces. Un amigo es alguien a quien puedes contarle las malas noticias. Y no te dirán por qué eres un idiota. Y no interfieren en tu sufrimiento. Solo escuchan. Y tal vez sufrirán junto a ti. De acuerdo. Así que puedes contarle las malas noticias. Y no te encontrarán alguna cosa peor que les haya pasado. Te escucharán. Lo sufrirán junto a ti. Pero un amigo es aquel a quien también puedes contarle las buenas noticias. Y el amigo dirá. Vaya. En este valle de lágrimas. Te ha pasado algo bueno. Genial amigo. Es maravilloso. Es raro. Es increíblemente bueno para ti. Espero que te pasen diez cosas más así. Y no son envidiosos. Y no son celosos. Y no son más que tú. Y si estás tratando de armonizar tu vida. Y tus amigos se interponen en el camino. Eso es algo realmente útil para ti. Ya que ahora has identificado quienes no son tus amigos. Y podrás pensar. Bueno. No puedo renunciar a ellos. Es como. Oh. Sí puedes. Y no solo es que puedas. Sino que deberías. Y será mejor para ellos. Porque si apuntan hacia abajo. Y quieren que te hundas con ellos. No hay nada bueno en lo que les está pasando. Y ciertamente no hay nada bueno en eso para ti. ¿Por qué es tan difícil para la gente dejar ir lo que les es familiar? Incluso siendo malo. Bueno. Porque es complicado. Ya sabes. Es una muy buena pregunta. Descuentas el riesgo de la familiaridad. Esa a la que estás tan acostumbrado. Entonces cuando dices. Tengo un trabajo que odio. Es como si. Pero no me estoy muriendo por él. Por lo que no es tan malo como podría ser. Así que ya has tenido en cuenta los riesgos. ¿Qué pasa con todos esos riesgos si voy en busca de un nuevo trabajo? Es como si. Absolutamente amigo. Esos son riesgos y son duros. Y no es de extrañar que los estés evitando. ¿Y qué hay de los riesgos para ti? ¿De quedarte con ese trabajo que aborreces? Bueno. Vamos a pensar en ello. De acuerdo. Tengo este trabajo sin salida. Lo odio. Estoy ascendiendo. ¿Dónde voy a estar en cinco años? Sé dónde porque lo he visto en la gente. Vas a estar igual que ahora. Excepto que mucho más de lo que es bueno en ti va a desaparecer. Y mucho más de lo que es horrible va a amplificarse. Y en cinco años serás como diez años más viejo. En lugar de tres años más viejo. Sí. Mata tu espíritu de alguna forma. Sí. Es como si pensaras. Oh, Dios mío. Hay un riesgo terrible en perseguir este nuevo trabajo. Es como si hubiera un riesgo terrible. Hay un riesgo terrible si te quedas en tu trabajo actual. Una de las cosas que es realmente liberador al interiorizar es que estás jodido. No importa lo que hagas. No hay un camino seguro hacia adelante. Ríndete. Hay riesgo en todas partes. Oh, Dios mío. Eso es terrible. Es como... Sí. Excepto por dos cosas. Puedes elegir tu riesgo. Eso es lo primero. Así que puedes elegir tu veneno. Eso es algo. Y en segundo lugar, eres mucho más duro de lo que piensas. Así que aunque haya riesgo en todas partes, si lo enfrentas con franqueza, lo que descubrirás es que realmente puedes manejar el riesgo. Y esa es la seguridad. El alcohol es realmente una muy buena droga para hacer frente a la ansiedad. Por eso la gente lo usa. Así que si realmente te gusta el alcohol, te hace dos cosas. Más extrovertido y entusiasta. La segunda cosa que hace es reducir la ansiedad. Así que si eres un poco más ansioso socialmente y también tienes esa respuesta positiva al alcohol, que no todo el mundo la tiene, por cierto, entonces es una gran droga. Pero el problema es que, bueno, es una gran droga por el momento. Hay consecuencias. El alcohol es una droga interesante porque, en realidad, no hace que la gente sea estúpida. Eso ha sido probado. Algo así como las personas que se drogan asumen mucho más riesgo. Y tú podrías decir, bueno, es porque son demasiado estúpidos como para entender el riesgo. Y es como, no, no lo son. Si les preguntas sobre el riesgo cuando están borrachos, pueden embozarlo perfectamente. Lo que les impide hacer es preocuparse por el riesgo. Es en realidad. Eso es parte de los componentes anti-ansiedad. Así que el alcohol tiene exactamente ese efecto. Es una gran droga contra la ansiedad, pero te impide aprender las habilidades que necesitas en las circunstancias sociales para ser capaz de hacer frente a esto. Así que, en realidad, te impide hacer frente a la ansiedad. No tienes que aprender a cómo superarla. Eso no es bueno. Sí, no estás aprendiendo realmente. Te quedas en tierra de nadie. Te estás enfrentando a la ansiedad con un poco de medicación ligera, pero nunca estás superando lo que sea que fuese esa ansiedad. Sí, no sabes. No tienes que aprender las habilidades. Bueno, dijiste que te gusta estar en pie con una cerveza en la mano. Te daremos algo para hacer. No sabías qué más hacer. Entonces, no tenías que aprender. Yo tuve el mismo problema. Empecé a beber cuando tenía 13 años, probablemente. Cuando volvía a la pequeña ciudad de la que procedía, ya de adulto, incluso si hubiera tenido algo que beber durante años, era como, ¿qué vamos a hacer? Vamos a salvar. ¿Por qué? Bueno, porque no hay nada más que hacer. Así que ya sabes, acabas ahí. Pero el alcohol es una droga infernal. ¿Crees que va a empezar a quedar desfasado? Empiezo a pensar que el alcohol se está convirtiendo en una droga del pasado. Poco a poco podría vernos, como con los psicodélicos. Y cosas por el estilo, convirtiéndose en una cultura desfasada. Bueno, será interesante ver. Acabamos de legalizar la marihuana en Canadá. Sí, no está completamente legalizada todavía, pero el proyecto de ley fue aprobado, por lo que Canadá está haciendo este experimento en todo el país. Y sé que hay algunos datos que muestran que en los condados de los Estados Unidos, donde la marihuana ha sido legalizada, el uso excesivo de opiáceos para aliviar el dolor ha disminuido sustancialmente. Y las tasas de criminalidad han bajado interesantemente. Gente drogada con la hierba. Así que sí, quién sabe. Si tuviéramos que legalizar una droga mala, la peor elección sería el alcohol. Ese es definitivamente el caso. Lo digo siendo un fanático del alcohol. Y también está empezando a resultar arcaico a medida que nos adentramos en, ya sabes, se están usando cada vez más los psicodélicos, donde a la gente le interesan las drogas que hacen pensar. En lugar de las drogas que te hacen no pensar. Sí, porque el alcohol es una especie de válvula de escape. Bueno, no es la inconsciencia total, aunque ciertamente puede hacerlo. Pero si el alcohol también hace que la gente sea agresiva, es la única droga que conocemos que realmente hace que la gente sea agresiva. Por lo que se ve en efecto masivo en las tasas de criminalidad. Porque la mitad de las personas que asesinan a alguien están borrachas. Y la mitad de las personas que son asesinadas están borrachas. Y la mitad de las personas que están borrachas.